Estar viendo y algo que también... Hola, hola, buenas tardes, qué gusto saludarlos una vez más, nos estamos enlazando en las transmisiones en vivo de Tu Casa Nueva, estamos muy contentos por la invitación que tuvimos para platicar con Lastra, y como les decía, es un artista sonorense muy talentoso, que pues vale la pena conocer su obra, su arte y su historia, porque no es una historia de artista convencional, entonces vamos a estar platicando, Lastra, qué gusto saludarlos. ¿Cómo estás Ricardo? Muy bien, gracias. Gracias, gracias. Bienvenido a mi casa. Por recibirme aquí. Bienvenido a mi casa, taller, escuela, de todo, ahora con la pandemia. Diría Diego Rivera, Casa Estudio, ¿no? Así es, Casa Estudio, a taller. Pues bienvenidos todos, vamos a dar un poquito de tiempo que la gente se vaya conectando, y pues con toda confianza las dudas que vayan teniendo, van preguntando. Y los confundimos más, ¿no? Los vamos a confundir. Oye, pues qué, qué padre todo esto que tienes, es. Aquí tengo. Digo, ya invadiste tu casa, Casa Estudio totalmente, la mesa, me imagino que aquí. Ya. Ya, ya no se usa de mesa de comedor. No, ya comemos parados, así, ¿no? Estilo taquería. Estilo taquería, pero pues mira, lo bueno que tengo la oportunidad de estar pintando en casa ahorita. Pues sí, muy bien. Que estamos encerrados, entonces. Te permite la, el oficio. Me permite. Así es, bendecido, bendecido en ese sentido. Oye, a ver, cuéntanos un poquito, eh, yo supe de ti, yo, yo no te conocía hasta hace, hasta hace pocos meses, y supe de ti porque una buena amiga me platicó de, de un artista muy talentoso local, Vero Murrieta, ¿verdad? Gran amiga, Vero. Es, es. Coleccionista también de mi obra. No, pues es, es, coleccionista de obra, de momentos, de historias, de anécdotas. De todo, de todo. Y, y me dijo, hay, hay un pintor sonorense, me dices, buen amigo, y me gustaría que lo conozcas porque tiene cosas muy padres. Y ya después empecé a ver que muchos conocidos también ya te tenían ubicado y te han incluso estado promoviendo con obra que ya tienen, el Horacio Castelo. Sí. Y otras personas, ¿no? Entonces, veo que para mí eras nuevo, pero en el mundo de los conocedores, pues no eres tan nuevo. Pues mira, yo creo que nuevo siempre voy a ser, ¿no? Porque, pues ahorita, dedicándome cien por ciento a esta actividad y, y tomándole la seriedad que se le tiene que tomar, tengo diez años. Entonces. Como artista. Como artista. Como artista de que dije yo, voy a tomar este camino, no voy a voltear a ningún otro lado, es lo que me apasiona, es lo que quiero hacer, es lo que me alimenta el alma, y creo que para ser fiel conmigo mismo y sincero conmigo mismo, dije yo, pase lo que pase, me vaya como me vaya, voy a hacerlo, ¿no? Porque yo creo que la vida es demasiado corta para estar haciendo algo que no te gusta hacer. Totalmente. Fíjese que, que se requiere de, de, un poquito de arrojo, por no decir otra cosa, dejar la vida cómoda como la conocemos y, y aventurarte. Y, 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 pues es admirable, es, es muy reconocible ese, ese valor de, de decir, corto la seguridad de un oficio, de una profesión tradicional. Y me digo, claro, la pintura también lo puede ser muy tradicional y puede ser un excelente oficio, pero conlleva un gran riesgo de, 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 de lograr trascender o subsistir comercial, económicamente, porque no es fácil en el mundo del arte sobresalir. ¿Cómo, cómo has hecho, cómo ha sido tu trayectoria, tu desarrollo, tu crecimiento en ese sentido? Mira, eso que dices es, es muy cierto, ¿no? Pero yo no lo hice solo. Definitivamente, pues tengo una familia, tengo una, una esposa que, que me ha apoyado en, en mis decisiones. Tengo una familia que, que me ha alentado a que yo siga esos pasos porque veían a lo mejor algo que yo no veía en mí mismo, ¿no? Entonces, sí se necesita rojo y más que nada, no tanto en el ámbito económico a lo mejor, ¿no? Porque puedes combinarlo, puedes estar trabajando y hacer eso, sino en el ámbito personal, porque pones en juego tu imagen, tus creencias. Entonces, eh, vivimos en una época, desgraciadamente, en la que ser artista es muy difícil, es, es remar contra la corriente en un sistema que, que no lo permite, que no lo apoya, eh, o que el apoyo es, es, es bajo, ¿no? No, no como lo puede tener un ingeniero, un abogado, un médico, ¿no? Entonces, el, tú creerte que estás haciendo algo que puede beneficiar a la sociedad, que puede beneficiar a alguien más, que puede, eh, inspirar a alguien más, eso, eso es lo, lo, lo difícil, eso es lo bonito también de, de, de ese trabajo, ¿no? No, totalmente, totalmente, eh, y, y pues, como dices, sobre todo, teniendo, sí, por un lado el apoyo de la familia, pero también la responsabilidad de la familia, o sea, lleva un doble juego. Claro. Tienes el apoyo, pero también tienes que seguirte haciendo cargo. Claro, de tus tareas, ¿no? O sea, eh, eh, cuando estás dentro de una, de una familia, es un sistema donde tú tienes, haces acuerdos, haces, eh, y te tocan ciertas cosas que tienes que cubrir, ¿no? Entonces, al momento que tú tengas eso controlado, puedes dedicarte a lo que se te venga en gana, ¿no? Pero pues gracias a Dios yo tengo la oportunidad de poderlo hacer, lo he hecho, no me siento como que ya llegué, yo creo que nunca se llega en este trabajo. Yo creo que no. Siempre hay una idea nueva, siempre hay alguien que está haciendo algo nuevo, talento hay en todas partes, aquí en el estado de Sonora estamos colmados de talento. Totalmente, totalmente. Y yo creo que el trabajo es sacarlo a relucir, ¿no? O sea, dar a conocer a todas esas personas que tú lo estás haciendo ahora con estos lives que, por ejemplo, acabas de entrevistar a Eva Laura. También hace un par de meses. Que es una artista que tiene, ¿cuántos años en esto? No, ella ya estamos hablando de 50 años de trayectoria. 50 años de trayectoria. De trayectoria artística y una gran maestra. Y mucha gente la conoce, pero otra gente no la conocía y le das tú ese escaparate para que, oye, mira, sí se puede, yo lo quiero hacer. Esa señora tiene 50 años trabajando en esto, yo también quiero, yo también puedo, yo también lo voy a hacer. Claro, claro. Constancia y persistencia. Exactamente. Oye, padrísimo. Pues buenas tardes para los que apenas se están uniendo. Bueno, estamos platicando con Jorge Lastra, pintor talentoso de aquí de Sonora, de Hermosillo, con obra, lo que más me llamó la atención es súper expresiva en color, en, vaya, en gráficos, en manchas, en expresión. Yo no soy tan crítico de arte, de verdad, como pudieran creer, pero, pero me gustó mucho y me llamó la atención porque es súper expresivo, es lo que más llama la atención y no sé, pues, te lo deben de haber dicho en todas las galerías que has estado y en todas las exposiciones. Es como que una característica tuya. Mira, ¿de dónde viene, de dónde te inspiras, de dónde te nace tanta explosión de color? Mira, platicando con un amigo mío que también es artista y me platicaba de cómo era su proceso, ¿no? De que él planeaba la exposición completa, de ya sabía qué iba a pintar, en qué tamaño, en cada cuadro, ¿no? Y hacía, y bocetaba todo lo que iba a pintar y era una, es una organización tremenda, ¿no? Yo creo que uno de mis defectos o virtudes, si tú lo quieres ver, es que yo soy muy malo para organizar, soy, soy muy mal administrador y yo siempre empiezo con hoja en blanco y lenzo en blanco. La composición o el trabajo técnico de qué paleta voy a usar de colores, cómo va a ser la composición, yo creo que lo construyo en mi cabeza y se va haciendo una olla de presión y cuando siento yo que ya lo tiene, que ya está listo, trato de plasmarlo lo más fiel posible de mi cerebro al lienzo o a la hoja en blanco, ¿no? Entonces, sí viene cargada de emoción, viene cargada de mucho color, no soy un artista que busca con cuatro colores dar todos los matices, no lo hago, siento que tengo todas las, los colores, toda la gama de colores y las puedo usar. El universo disponible. Yo las puedo usar. He pintado con pintura, he pintado con café, he pintado con vino, he pintado con, con todo lo que se me cruza, ¿no? Entonces. Lo que tengas en el vaso o en la taza o en la coja. Mira, yo le digo a la gente, el momento que yo me deje de divertir haciendo esto, lo voy a dejar de hacerle, ¿no? Entonces, es como volver a ser un niño y volver a trabajar como niño o volver a divertirte como niño, ¿no? Ya que si se te traduce en alguna actividad económica que te reditúa en tu economía y que te reditúa en el aplauso, eso ya es ganancia, ¿no? Pero el solo hecho de tirarte al piso y estar rayando con colores ya es una gran ganancia. Oye, pero yo creo que si algo se hace con gusto, se hace con pasión y con constancia y durante suficiente tiempo, eventualmente va a producir frutos. Va a producir frutos y te va a permitir disfrutar de esos frutos económicos, ya sea económicos o de reconocimiento o de aplausos, como lo dijiste, ¿verdad? Porque la pura persistencia por sí sola es un mérito y acompañado de esfuerzo, de pasión, de gusto y de transmitir algo, pues se completa y eventualmente algo va a producir eso. Claro, totalmente. Mira, por ahí leí, no recuerdo en dónde, donde decía que no hay felicidad completa, ¿no? Entonces dice, ahí tenemos picos de felicidad en nuestra vida, ¿no? Ah, hice esto y me dio un pico de felicidad, lo volví. Entonces, ok, mi trabajo es replicar esos picos lo más que pueda. Entonces, si estar con mis hijas, si salir, si pintar, si fumarme un puro en la mañana, un café con mi esposa o salir con mi sobrino, eso me da felicidad. Entonces, mi trabajo es tratar de replicarlo todos los días, todos los días, todos los días. ¿Qué rutina manejas? ¿Cómo te organizas en tu día a día en el ámbito de la pintura? Mira, ahorita, pues yo creo que todos cambió el sistema, ¿no? O sea, tenemos este año de que parecíamos hormiguero pisado, ¿no? Nadie supo dónde agarrar, todos corrimos en círculos, fuimos y compramos papel del baño, para qué, quién sabe, pero lo hicimos y, ¿no? Como cuando levantan la piedra. Totalmente, sí, sí, sí. Y todos los armaditos salen de abajo corriendo para todos lados. Perdidos, perdidos en el espacio de todos, ¿no? Y creo que apenas, ahorita ya estamos agarrando el sentido de las cosas, sabemos que esto va para largo. Sí. Sabemos que nos tenemos que modificar como personas, como esposos, como trabajadores, como empleados. Todos los negocios se están reinventando. Todos. Tú te estás reinventando con tu revista, ahora lo estás haciendo de manera digital y lo supiste hacer muy bien, ¿no? Entonces, mi proceso cambió totalmente. Ya no es el mismo que tenía antes. Yo tenía un estudio donde iba y me servía mi café temprano y podía pintar hasta el mediodía. No, ahora me tengo que levantar, levanto a mis hijas, las apoyo. Aquí tenemos una escuela en casa. Claro. Y, pues, pero gracias al universo me da la oportunidad de que ellas están en clase y yo tengo aquí mi taller para trabajar, ¿no? Claro. Claro que estoy, que las estoy fildeando, ¿no? Siéntate, párate, tira, ¿no? Como todos los padres de la familia ahorita. Entonces, pero yo no soy de los artistas, bueno, por así decirme artista de alguna manera, no, pero bueno, de los que necesitan el silencio y la introspección y la reflexión. No, yo creo que las mejores piezas o con las que más contento he estado las he hecho en el caos de mi casa donde están mis hijas gritando, donde pasa un perro por aquí, donde se cae algo por allá. Y aún así bajo esa tensión o bajo ese espectro de ambiente, yo estoy trabajando y lo hago bien, ¿no? Y ha sido parte de tu estilo. Y es parte, yo creo, de mi obra, ¿no? Ahí tengo una... Reflejará tu entorno, reflejará tus emociones. O los colores, ¿no? O sea, mis hijas vienen conmigo, juegan conmigo todo el día y son lo más colorido que pueda haber en la vida. Entonces, creo que viene a quedar, ¿no? Tengo una anécdota buena, y mis hijas ya me tenían colmado y yo estaba con un bote de acuarela así, queriendo echar dos gotas. Dos gotas, dos gotas. Y se tapó y explotó toda la acuarela por la casa, techo, paredes, todo, todo, todo. Y ya no supe qué hacer y me reí de la misma tensión. Y en eso llega Natalia, mi hija más grande, y me dice, ay, papá, me dice, pero quedó mejor la obra, ¿no? Y efectivamente, ¿no? Y se ve la mancha, pero vino a formar parte de la composición y quedó excelente. Fíjate, un accidente. Entonces, yo siempre le digo a mis hijas, no hay errores si se capitalizan bien, les digo. Fíjate, buena anécdota. Anótenla, no hay errores si se capitaliza bien. Me gusta, me gusta. O en pocas palabras, si saben decir bien la mentira. No, no, no. Generar el argumento convincente, ¿no? Claro. Público, a ver, ayúdenos, porque la pregunta de siempre no puede faltar. ¿Cómo se está escuchando el audio? No sé por qué, siempre me genera, como no sé qué está sucediendo del otro lado del teléfono, me genera mucha angustia que no se esté escuchando bien, que no tenga... Entonces, díganos, ¿cómo se escucha aquí la voz del astro? ¿Cómo se escucha mi micro? Ayer me decían que mi voz no se oía bien. A ver si alguien nos puede contestar. ¿Cómo se está escuchando? Mari sí, nos dice que se escucha bien, nos está dando de la voz. Ah, pues gracias, gracias, perfecto. Bueno, yo creo que si alguien escucha bien con uno, pues se escuchan bien todos, ¿verdad? Dice que se escucha perfecto. Ah, pues que... Ah, muy bien. El audio de Lolo 1183, dice que nos está escuchando perfecto. Ahí está, salud por eso. Bueno, miren, me están cambiando mucho los ritmos de trabajo con estas invitaciones. Ayer botellita de vino, ahora copita de vino, la semana pasada con Natalia también abrimos una botellita de vino, pero bueno, es parte del trabajo difícil, ¿verdad? Así es, alguien tiene que hacerlo, Ricardo. Es que los invitados dicen que se estresan mucho y entonces es una manera de relajarlos para que platiquen a gusto. Saludos. Por el éxito de la obra. Gracias, gracias. Si quieren preguntar algo, si quieren conocer algo más del astro, ahorita le vamos a empezar a hacer preguntas más profundas para que esto era para que aflojara y que nos cuente. Porque, pues sí, ahorita dijiste, todo esto ha cambiado, ¿no? Entonces, con la pandemia, pero yo quiero, a ver, conocer dos cosas, tres cosas. De que empezaste, de que tomaste la decisión de decir, me voy a dedicar a pintar y quemaste naves, porque tú me dijiste, estudiaste para abogados, estudiaste leyes, te dedicabas a la abogacía. Sí, en parte. Yo trabajé en gobierno, anduve también metido ahí un poquito en la política, anduvemos haciendo ahí gestión política, tuve un negocio de celulares. Como todos emprendiste. Sí, como todos emprendí, me fue bien, después entró a trabajar al gobierno del estado, mi esposa también trabajaba en gobierno del estado, y ella toma la decisión de, bueno, tomamos la decisión en conjunto de que ella fundó un despacho, un despacho corporativo fiscal, en el que me invita a trabajar, lo bueno que me invitó a trabajar, y empiezo. Tenías una buena jefa. Totalmente, yo creo, de las mejores. Entonces, yo empiezo ahí en el despacho, hacer trabajo de despacho, trabajo de casa, mi esposa, pues, viaja mucho con su trabajo. Pero yo me doy cuenta en el 2018 de que mi obra empezó a crecer, empezaron a ir bien las ventas, empecé a conectar con la gente, entré a colecciones privadas ya importantes, y esa gente me conectó con otra, empecé a vender mucha obra en la ciudad de Mérida, en Guadalajara, en Monterrey, en Ciudad de México. Entonces, ya llegó el momento que yo, practicando con mi esposa, le digo, bueno, le digo, muchas gracias por la oportunidad de trabajar aquí en el despacho, le digo, pero me voy a dedicar a esto al 100%, porque ya me, ya me da lo suficiente, ¿no? Sentiste que llegaste a un punto de maduración, que las condiciones te lo permitían, pero al principio combinabas, pintura, obra, trabajo, ¿no? Sí, mira, yo creo que maduración en el sentido de que crees en algo, ¿no? De que estás creyendo un proyecto. Porque si me dices sentido de maduración como artista, de que mi obra ya... Fue económico y te daba ingresos que podías... Sí, en el sistema administrativo o económico, sí, sí me sentí obviamente más fuerte para tomar esa decisión, ¿no? Pero como artista yo creo que unos días te levantas y dices tú, ¿qué demonios estoy haciendo, no? ¿A qué estoy jugando? No voy a llegar, hay mil mejores que yo, y pasa. Y cuando me decía Falcón, por ahí un amigo que es el que me guía, el gran artista que todos lo deberían de conocer, Culiacán, que vive en Ciudad de México, y me dice, cuando hay ruptura, hay crecimiento. Entonces, y esto totalmente, es como el gimnasio, tú vas al gimnasio, el músculo se rompe y crece. Lo mismo pasa con el trabajo artístico. ¿Cuál es, como artista, cuáles son tus peores fantasmas en la cabeza contra lo que luchas para poder continuar, seguir a pesar de esos días oscuros o grises, que también luego pueden ser motor y en esos días te puede salir algo a lo mejor melancólico o una intención distinta? ¿Contra qué lucha el artista o contra qué luchas tú en ese sentido que te tengas que sobreponer? ¿Contra qué te haces? ¿Tienes que ejercer la voluntad a...? Contra tu propio ego. Aquí es una pelea interna contra tu ego. Muchas veces tú estás pensando, oye, vendí obra, y vendí otra, y vendí otra, y te empiezas a creer tú que ya así va a ser siempre, ¿no? Estás vendiendo y, ah, quiere decir que la obra está muy buena. Y cuando te empiezas tú a creer esa farsa o esa tren, estás perdido. Y de repente te desinflas. Ahí en ese momento es tú cuando tienes que decir, freno, todo eso que estoy haciendo ya pasó, ya me reditó, lo que sigue. Entonces, cuando yo me empiezo a creer que todas las puedo, que soy la reencarnación de Picasso, freno mi carro, hago otra cosa, guardo todo, empiezo a leer, empiezo a documentarme, empiezo a buscar otras maneras de entretenerme, y regreso otra vez a la línea, regreso otra vez al blanco y negro, y vuelvo a empezar. Entonces, mientras yo esté consciente de esos puntos, yo voy a seguir adelante. Oye, se me viene a la mente cuando estás ahí, hay que salir a lavar el carro con trapo y esponja a mano para volver a aterrizarte en la esencia de la persona. No hay acto más aterrizarte como persona que el lavar trastes. Y si es la licuadora, masca. Porque hasta te cortas la mano. Hasta te cortas, la licuadora de alrededor de queso. Hasta Picasso la va atrás, entonces, obviamente, tienes que hacer eso, a fuerzas, o sea, y más en esto que es el arte, porque es un artículo de lujo, lo quieras o no quieras verlo. Es, 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 el arte se habla cuando la gente está relajada, es pura fiesta, es lo bonito de la vida, entonces, te puedes ir muy rápido en ese cuento. Entonces, y, y con tan poco, ¿no? Porque esto no es, hay mucho, Ricardo. Es un universo. Soy en pañales, pues, o sea, voy empezando. Y, 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 y el universo puede ser de, de un tamaño de un limón, de una naranja, de una sandía, o, ¿no? Un universo enorme a como tú te muevas y qué tanto te abras. Así es. Si te quieres quedar, pues, en tu colonia, en tu ciudad, en tu, en tu círculo, pues, va a ser un universo muy pequeño. Si te empiezas a, a mover como tú lo estás haciendo, yendo a Mérida, yendo a, a las otras polos de Monterrey, me platicabas, ¿no? Sí, tenemos viaje a Monterrey, tengo viaje, tengo viaje a la ciudad de Oaxaca, tengo viaje a Ciudad de México, vamos a estar ahí pintando con Falcón, vamos a hacer un intercambio de obra con Gabriel Macotela, que el maestro, ya son Grandes Ligas, voy a tener una cena ahí con Chivago Duncan, que también es otro artista de Grandes Ligas. Entonces, pero más que nada de, de, de verlo como que mi obra va a crecer o algo, es tan interesante conocer gente nueva, de todos los ámbitos, de todos los rubros y de todos los aspectos, o sea, es un deleite. Sí, eso, eso es parte de lo que me está gustando de esta nueva modalidad, que me está permitiendo salir a, a contactar, a conocer, a platicar con personas que antes, pues, estaba metido en la oficina y, 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 y no lo hacía malamente, porque lo podía haber hecho, pero, pues, no lo hacía por la dinámica y todo. Entonces, es, es parte de lo que más enriquece, conocer personas que estén en la búsqueda de, en la búsqueda de algo, de crecimiento, desarrollo, de filosófico, de empresa, pero están en una constante del esfuerzo. Están haciendo lo que les apasiona, pues, ¿no? Sí, entonces, eso es lo más padre, ¿no? Oye, cuéntanos, a ver, ¿cuál ha sido en tus obras, eh, tu peor momento que digas, chin, o sea, no me gustó, o la obra que más te ha gustado, o sea, ¿cuáles son esos dos extremos, eh, o, o que te haya pasado algo? Mira, anécdotas hay muchas, ¿no? Eh, obras, yo creo que todas en su momento me han gustado, ¿no? Obviamente, sí hay unas obras que técnicamente son mejores, ¿no? Que la composición da más, que existe armonía, que la paleta es muy buena, que el formato también luce, entonces, sí, hay obras más buenas, mejores que otras, ¿no? Obviamente, ¿no? ¿Cuál es tu favorita, o cuál ha sido? Porque a lo mejor ya ni está aquí. Pues, yo creo que mis favoritas ya se fueron, ¿no? Todas las que tienes mis clientes son mis favoritas, ¿no? Como los hijos, el hijo que se va es el que extraña. Así es, ¿no? Yo creo que los que ya se fueron son mis favoritos, ¿no? Así que espero que esos también se vayan tarde que temprano, ¿no? Oye, ¿y hay algún patito feo? Sí, no, eso es, ese es genial, ¿no? O son, o son obras que dices... Castigadas. Por ejemplo, esta obra, por ejemplo, ¿no? Hace un año compré el lienzo y pinté la mitad y lo castigué, lo castigué, o sea, se quedó cuatro meses y los volteo, ¿no? O sea, realmente los volteo así como si estuvieran como un niño castigado, ¿no? Y no lo vuelvo a ver, porque no me da para más, no me dice nada el lienzo, no traigo el feeling, puedo dibujar otras 20 por acá, pero ese no está. Claro. Y llega un día que dice, ya, ya estoy listo. Te llama. Y le damos y en una semana queda, ¿no? Ok. Dedicándole horas, tiempo y todo y queda. Y ahorita es una de las que más me ha gustado a mí y ahí está, ¿no? O sea, pero sí, sí pasa, ¿no? Me dice mi papá, ¿y cómo? Me dice mi hija, ¿y cómo sabes cuándo? Y yo le digo, es que el papel habla, mi amor. Y me dice, ¿qué? El papel habla, el papá. El papel me dice a mí qué va a hacer. Te lleva, te lleva. Y aunque tú no creas, pero sí sientes que te va llevando, ¿no? Así es, yo creo, así es el arte en general. La pintura, la escultura, la madera. Yo creo que hay cierto ritmo, ¿no? Como la música que empiezas con el pie y empiezas a moverte, ¿no? Y es lo mismo, ¿no? Empiezas con un trazo, empiezas con otro, empiezas a componer y te va llevando, ¿no? Te va diciendo qué es lo que vas a hacer. Oye, este, ¿cuántas tienes algún, algún como disciplina diaria de tiempo de pintura o a como el día te lo permite? Ah, como el día me lo permite. Pero sí, lo que sí es, 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 ni un día sin un trazo. O sea, yo no, no puedo dejar pasar el día si por lo menos, eh, eh, no agarro una hoja de papel y agarro un pincel y hago una línea tan sí, o sea, de pérdida, ¿no? Como los, como los arquitectos buscan hacer su croquis, su diagrama, todos los días un croquis, bocear algo para mantener. La parte del cerebro activo, ahí, sí. El trazo, el pulso y la creatividad. Definitivamente, sí, hay días que los dedico a leer nada más, hay días que los dedico a ver documentales o a ver películas, o hay días que digo, yo voy a escuchar música todo el día porque me lo permite, y eso también inspira y eso también hace que yo componga. Entonces, oye, ahorita, ahorita que mencionas de música y de televisión y demás, eh, en Netflix, en el, en el, pues, en tu rubro o algo para otros pintores o artistas que nos estén viendo, ¿qué, qué sería, recomiendas, qué dices? Perdón por la masticada de hielo que pegué. No, está bien, pues, ya me he. Perdón, eh, Mari, sí, nos está haciendo una pregunta. Ya a ver, viene. Se la contestamos. A ver, porque dice Maricín que le gustaría conocer el porqué de la fragmentación compuesta de tus obras. Ándale. Ándale, ya empezamos con las... Esa es profunda. Mira, Picasso traía una pistola con, con balas de salva y cuando le hacían ese tipo de preguntas la tronaba, ¿no? Y se perdía, ¿no? Mira, yo creo que sí, me apoyo, ¿verdad? Si me puedes repetir un, un, un... Que le gustaría saber el porqué de la fragmentación compuesta de tus obras. Mira, ahorita traigo esta fragmentación, por así decirlo, o estos medios compositivos, ¿no? Que es el cubo, ¿no? Utilizo mucho el cubo ahorita. ¿Por qué? ¿Por qué utilizo el cubo? Porque la serie que estoy haciendo trata temas religiosos. Entonces, como estoy tratando temas divinos para no darles yo una forma carnal o una forma corpórea de humano, porque yo creo que nadie ha visto a ningún Dios, por lo menos en nuestro tiempo, yo le doy, eh... su composición se la otorgo a base de cubos o de figuras geométricas. ¿Por qué figuras geométricas? Porque me hago referencia a la matemática y la matemática creo que es el lenguaje universal. Entonces, utilizo esos medios de composición para construir algo que no veo, pero que creo que el lenguaje con el que lo estoy construyendo es el correcto, que es la geometría o la matemática. Espero que haya contestado correctamente lo que me estabas preguntando, ¿no? Muchas gracias por tu respuesta, Jorge. A ver si alguien más nos hace aquí una pregunta que quieran hacerle. Vayan echándole, vayan echándole. Oye, y bueno, y ahorita además, a los que nos están viendo, me voy a levantar, vamos a hacer un recorrido para poderles enseñar todo esto que tiene aquí, porque tiene mucha obra aquí guardada para que la puedan ver y conocer. Aquí en Hermosillo, ¿dónde más hay obra tuya? Que si alguien, digo, obviamente ya con este enlace, si alguien quiere ver algo más tuyo, te puede mandar ya un mensaje directo. Sí, un mensaje directo por Instagram. Yo creo que mi galería es mi Instagram, ¿no? Ahí es donde tengo toda mi obra y donde me pueden mandar mensaje directo, ¿no? A ver, Ricardo y Jorge, dice Carlos Castelo, yo creo que es, ¿no? Que a la vez hay dos grandes tigres aquí reunidos, ¿no? Y también les pregunta que sí, ¿qué se están tomando? Pues yo aquí, la de la casa, ¿no? Pero ¿qué tinto es? Este, ay, creo que es el de Napa, pero pues, puedes venir a checar cuál es, querido amigo. El Carlito. Y te damos una copita para que pruebes. Nos puedes alcanzar, todavía nos quedan aquí otros. Todavía nos quedan como seis botellas iguales. Karina Quintana los está saludando, vamos. Saludos, Karina. Saludos. Oye, y bueno, entonces, a mí la parte esa otra vez, te sueltas, empiezas, ya ahorita estás creciendo, ya traes un poquito de conectes de buen nivel que te están inspirando, te están enseñando, estás aprendiendo. ¿Hacia dónde vas? ¿Cuál es el rumbo que lleva la Astra? ¿Cuál es su tirada? O sea, veo que trabajas pura pintura, no has experimentado otras técnicas, otras artes, otros materiales. Mira, yo creo que a dónde voy, no sé, pero a dónde me quiera llevar esto, ¿no? No me interesa tanto a dónde voy, sino por dónde voy o con quién voy, ¿no? Creo que el camino es lo que estoy disfrutando y la gente que me está acompañando en el camino. Es más importante el camino que el destino. Totalmente. Si llego a buen puerto, perfecto, pero si no, por lo menos voy a disfrutar mucho este camino y lo estoy disfrutando a horrores. Entonces, contestándote esa pregunta y la otra, sí, ahorita estoy experimentando con el grabado. Ya había hecho un poco de grabado con punta seca, pero ahorita ya le entré a linoleo y le voy a entrar a otras técnicas. Entonces, tengo uno por allá que acabo de hacer. Ahorita los vemos ahí. O sí, pásaselos, sí, sí. Sí, sí. Tengo este, mira. Hacer. Ese es mi primer grabado en linoleo, entonces a todos aquellos que adquieran una pieza de estas. Ya que andamos en estas. Van a ser muy afortunados. Vamos a aprovechar para enseñarles aquí algo de esto y que puedan ver. Aquí voy a mover el teléfono a la cámara y voy a acercarme y puedan ver esto. Mira, este es el grabado que hice el primero en linoleo ahí en la Galería Ozuna, con David Ozuna, gran amigo y gran artista también aquí del estado. Que también colecciono obra de todos los artistas de aquí de Sonora. Tengo, por lo menos voy a tener una obra en mi colección. Miren, vamos a pasar aquí ya, ya que estamos en esto. Aquí también, aquí están preguntando, Mari. Sí, excelente. Yo también quiero saber qué toma la astra. Pues aquí estamos con un tinto, es más, se los vamos a... Y aquí está el carro, miren, se los vamos a enseñar. Que la verdad está muy... Está muy bueno, debe estar muy rico. Es un Josh, es un Josh Sellers, es un Pinot Noir, muy rico. Es de California este. Sí, creo que es de Napa. Es de California, vale la pena, la verdad, muy suavecito, muy, muy buen, muy tomable. Bueno, y estamos aquí, fíjense la mesa del artista. Yo cuando entré dije, no, pues sí, sí, sí es en serio. Porque esto es lo que te demuestra cómo vive su pasión todos los días. Chéquense... Por ejemplo, esta caja, Ricardo, yo creo que tiene alrededor de 60 años. Era de mi mamá. Y obviamente yo ya le puse todas las calcabonidas, ¿no? Ya le hice tu toque. Ya le di mi toque, ¿no? Pero tiene alrededor de 60 años esa caja. La, la, chéquense el estuche de los, de los pinceles. Los materiales, ahorita ya le iba a pegar un trago a uno de estos. Pega más que el Pinotinto, ¿eh? Oye, a ver, vamos viendo, aprovechar que andamos aquí. Muéstranos de lo que tienes acá atrás estas obras. Mira, esta, esta, esta obra es mía. Esta ya no se fue, yo creo que me quedé con ella, pues sí, por cariño. Bueno, es de la primera serie que hice, grande, ¿no? De, eran, fueron alrededor de 10 horas. Que se llamó Brevario de los seres que nunca existieron, ¿no? Sí. Y esta obra se llama Adán, donde hago una, una mezcla de la teoría evolutiva de Darwin y de la teoría de Adán y Eva de Cristiana, ¿no? Entonces, van a decir que es un poco irreverente, pero, pero está, está llena de simbología. Creo que es una obra muy buena, que funciona, que la composición está muy bien. Sí, está, está, está muy, está muy interesante. Está, ya lo estoy viendo el detalle, es muy, además, súper trabajado el detalle, ¿no? Sí, sí, me gusta mucho, en ciertos aspectos, detallar mucho la obra, ¿no? Ahora creo que estoy siendo un poco más libre y estoy haciendo cosas diferentes, no con tanto detalle, ¿no? Esta que tienes aquí, que, que ahorita preguntaban por ella, por, por los trazos y el cubismo este, ¿es de las más grandes que tienes? Sí, ahorita es la más grande que tengo, es de dos metros por uno cuarenta, creo. Pues bueno, interesante, muy, muy, muy grande. Y luego, pues, por acá tienes otras que siguen con el mismo estilo de, de, de las figuras, ¿cómo dijeron? Fraccionadas. Fraccionadas, y es sobre un tema religioso, ¿no? Sí. Entonces, aquí tengo esta que se llama el ángel caído, que es la expulsión de Lucifer del cielo, ¿no? Y estemos ahí a Dios Padre y Dios Hijo expulsando a Lucifer hacia el inframundo. No, pues, está interesante esto. Ya saben, las, las... Y mira, te voy a enseñar aquí una de las... Esta del fondo acá es proceso. Sí, está proceso. Mira, esta, esta, te quiero enseñar esta obra, mira. A ver, vamos. Esta fue de las primeras que hice, me la encargaron, ¿no? Yo creo que, pues, sabes que se puso de moda la Frida, ¿no? Yo estaba... Sí, con la, con la película. Ajá, estaba haciendo comisiones, yo... Esta obra tiene una, una, una pequeña historia, ¿no? Porque yo vendí esta obra y nunca, nunca, nunca se la llevaron, ¿no? Y tiene... Esta, ¿esta la, la vendiste? ¿La hiciste por pedido o la hiciste...? La hice, la hice por pedido, eh... Y la, la que me hizo el pedido no se la pude llevar porque salió, se fue fuera de la ciudad. Etcétera, ¿no? Pero llegó el momento en que yo ya no la se la pude entregar porque en la parte de atrás... A ver... Ah, órale. Ah, órale. No sé si es la señal de internet que está fallando. Está... Se está transmitiendo, Carlos, ahí nos confirmas. Parece que sí. Oye, a ver, perdón, platícanos porque aquí empezó a perpadear. Entonces, eh... Esta es la letra de mi mamá y es la carta que Frida le das, le manda a Diego Rivera cuando se hace los... No, en 1953. Entonces, mi mamá fallece hace tres años. Vale. Entonces, esta obra ya... Ya hablé yo con la doña y le dije, esta obra es imposible que se vaya de mis manos. Le dije, me dijo, de ninguna manera, nunca lo voy a permitir. Y, pues, me quedé con esta pieza que es, yo creo que la que más sentimiento me puede llegar a ocasionar, ¿no? Ya agarró otro valor totalmente. Totalmente, ¿no? Cambió el contexto. Entonces, es una de mis más queridas. Voy a poner aquí abajo porque sí está medio complicada. Es pesada. De colgar, ahorita la colgamos. Vamos, vamos. Entonces, acá tenemos esto. Vamos a... A ver para acá. Aquí tengo esa que ya está. Esta la vi y está tremenda, ¿eh? Fíjate que... Está fuerte, tiene mucha expresión. Esta obra funcionó muy bien, ¿eh? O sea, es la Santísima Trinidad. Guau, qué manera tan increíble de interpretar y de expresar. Y fíjate que esta obra la hice y afortunadamente se vendió en minutos, ¿no? Y hay gente todavía interesada que me habla y me dice, oye, está disponible, está disponible, está disponible. Ajá. Y pues les tengo que decir que les hago una parecida, ¿no? Pero esta ya tiene dueños, nada más está esperando que la recojan, ¿no? Pero funcionó muy bien. Es una de mis... Yo creo que las... Con las que más a gusto me he sentido, ¿no? No, está padre. La verdad es que está padrísimo. Está muy, muy padre. Y acá tenemos experimentos y demás. Mira, por ejemplo, esta está muy padre. Mira, la historia de esta. Esta es la letra de mi hija y cuando empezó la cuarentena nos peleamos por la televisión. Entonces mi hija... Ajá. Mi hija hizo el horario de televisión, ¿no? Ajá. Y pone ahí Sofía, televisión de 9 a 12, papá de 12 a 3, mamá de 3 a 6 y una pelea de 6 a 9, ¿no? Ajá. Entonces yo hice ya este dibujo y le puse aquí cuarentena 2020, COVID-19. Fíjate. Fíjate cómo quedó y rompimos ese pedazo de hoja y lo mandamos... Y lo enmar... No, y además, pues el papel así, trozado... Le da carácter, ¿no? Que totalmente, ¿no? Hace parte del enmarcado. Y luego, pues por acá vemos, sigue habiendo mucha expresión. Pues acá tienes... Estas son obras mías que colecciono de otros artistas, ¿no? Que voy comprando por todo México, ¿no? Ok. Cuéntanos, a ver, de artistas de aquí de Hermosillo... Uy, tocaste un buen tema. ¿A quiénes reconoces, a quiénes...? Pues mira, todos tienen su reconocimiento por el simple hecho de ser artistas, ¿no? O les admiras su trabajo. Te puedo decir a quiénes les he comprado obra y que admiro y que conozco y que me encanta platicar con ellos. Pues yo creo que primero que nada, al que me abrió la puerta y me dio un empujón muy grande fue el maestro Zacarías Pais, que yo creo que es un tipazo, yo creo, de las personas más iluminadas que conozco, hablar con él, se detiene el tiempo, o es de lo mejor, ¿no? Y yo creo que la obra de él, pues habla por sí sola toda la experiencia del mundo como artista. Totalmente. Alejandra Desens, que aquí tengo una obra de ella, mira, que me hizo el favor de retratarme a mi hija más pequeña y a la más grande también, que yo creo que es una de las dibujantes más fregonas de todo México, ¿no? Mira qué bonito. Tiene un detalle, tiene una técnica. ¿Es lápiz, qué es? Es lápiz, creo, carbón. ¿Pero qué detalle? No, 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 es increíble el trabajo que hace Zacarías y no nada más el retrato, ¿no? Tiene otros, tengo una que es buenísima, que es un cabello, es más, la voy a sacar nada más para que la veas, de mi, de mi, de mi, de mi, de mi bóveda. A ver, aquí vamos a la bóveda, que vean, tiene escondites, mira, vamos a seguir viendo aquí, el, el, a ver, aquí te está saludando el Horacio, el, 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 el Carlos aquí, verás, el Carlos aquí, el Carlos Castelo, verás lo que está diciendo, quiere que nos cuentes es una anécdota de un autorretrato con un, con un carne al pastor, que, que, de qué está hablando. A ver, a ver, a ver, estuvo buena esa, a ver, por lo menos funcionó mucho en realidad. Mira, esta obra es de Alejandra de Cens, para que veas la calidad de mi película. A ver. Es un cabello dibujado. Ah, es. Es dibujado. Mira, parece que es un mechón ahí remarcado. O sea, te da ganas de, 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 de quitarnos con, con la mano, ¿no? Claro. Lo voy a acercar más para que se vea bien el detalle. Vean, vean los hilitos de cabello. Y ella está aquí en el estado de Sonora. Está aquí en Hermosillo. Y tiene un talento increíble. Vean que, haz de cuenta que es un mechón de cabello. O sea, yo creo que es un mechón de cabello. Lo que dice Carlos, es que, donde dices que, que experimentas, ¿no? Bueno, fíjate que tomando, una vez le preguntaban a Falcón, a Héctor Falcón, que si, que si dónde estaba su galería o que, que cómo era su taller, ¿no? Y él decía que, que tu taller o tu galería puede ser en cualquier parte, ¿no? Depende del trabajo que estés realizando, ¿no? Donde él hizo una obra conceptual, donde altera su cuerpo, metabolismo alterado, donde altera su cuerpo en 60 días a base de anabólicos y gimnasio. Y es genial, ¿no? O sea, ¿y dónde fue su, su taller? Pues en el gimnasio, ¿no? A ver, dice, se escucha, Ale. No se oye, se perdió el audio. Si quieres, me acerco. A ver, no se está escuchando. Estos micros me fallan. No se oye, dicen. A ver, vamos a desconectarlo así, a ver si con la voz ya directo se va a escuchar. A ver, platícanos, ya se escucha ahí, ¿verdad? Entonces, una de mis otras pasiones es la cocinada, me encanta cocinar, ¿no? Y me encanta invitar a la gente a que vengan a mi casa, a que coman y yo cocinarles y todo. Y esa que comenta Carlos es que hice una carne al pastor y con la carne hice un autorretrato mío, tomé una foto. No, pues. Puse la ficha técnica y les dije taco a 150 pesos, ¿no? Porque se están comiendo una obra mía, ¿no? Y funcionó genial en redes, ¿no? O sea, fue realmente, pues, de risa, ¿no? Pues sí, una buena puntada. Pero funcionó y ocasionó, pues, el comentario. Movimiento. Así es. Oye, a ver, estoy viendo esta aquí que está muy padre. Platícanos. Lo veo como... ¿Es Van Gogh o quién es? Soy yo. Que me parezca Van Gogh. Fíjate, para que veas, nomás te falta entonces mocharte la oveja. Esta... Parece Van Gogh. Es el primer autorretrato que hice, te voy a comentar por qué lo hice. Cuando yo estaba platicando con Zacarías, yo le comentaba que traía algo, traía un bloqueo de artista. Decía, no sé qué pintar. Y él me dijo, haz autorretratos, me dijo. Ajá. Haz cien, haz doscientos, me dijo. Ok. Y de ahí va a empezar a surgir la idea de lo que sigue o de lo que viene. O lo mismo hecho, el contacto con la pintura, con... ¿No? Te va abriendo el camión. Sí. Y este fue el primer autorretrato que hice. Y lo guardo, pues, con mucho cariño, ¿no? Claro. Ya después hice otros, ¿no? Y ya son más... Pues mira, con la barba y todo, tienes un aire de Van Gogh y así. También me pongo, pues, obviamente... Te salió muy peligroso. Me pongo más guapo, ¿no? Ajá, híjuela. Me aviento más pigmento de los ojos y todo. Filtro, filtro de Instagram. Me pongo filtro de Instagram. Oye, y esta otra también... Ah, pues, esta que estabas hablando de experimentación. Está muy interesante. Es una transparencia en cristal. Hay un artista que se llama Dustin Yellen, que hace collage en capas de vidrio, ¿no? Y dije yo, ah, lo quiero intentar, ¿no? O sea, para saber cómo funciona, ¿no? Y hice esta, que son capas de vidrio que voy pintando, ¿no? Como en... Como en layers. En capas, ajá, en capas. En capas. Y funciona, pues, de los ojos, ¿no? O sea, padre. Muy interesante. Está medio pornográfica ahí, pero pues... Bueno, espérate de... Todo es un poco pornográfico. Y luego veo estas aquí atrás que tienes. Esas también. Estas son... Yo no te puedo decir que fueron parte de una serie o que tienen un significado muy profundo. Están muy suaves. Pero me encantaron, me encantaron como se veía el tríptico. Y mi esposa... Es composición, las tres estas. No, fíjate que las hice por separado, cada una de ellas. Que hayan coincidido y que se vean bien así, ya es pura casualidad, ¿no? Ok. Muy, muy padres, muy, muy expresivas. Estas sí no se venden. Estas son las de tu casa. Estas son las de mi casa. Pues así, así es. Yo creo que es lo que tengo ahorita por el momento. Claro, tengo mucho dibujo. Pues aquí veo esto de aquí, ¿de quién es? Todo es mío. Mira, a ver, porque aquí veo esto es un estilo lineal totalmente distinto. Muy, muy padre. Fíjate, esta es del 2007, creo que es esta. Esta de acá. Sí, andaba usando colores pastel. Ahí está escondida la firma. Sí. Fíjate, está bueno así para el abstracto así de portada de disco de los... De los ochentos, ¿no? De los setentas, ochentas, así, ¿verdad? Me proyecté con los, no sé, los vidrios. Y le dije yo a mi hija, dibújame un zapato, le dije a Sofía, la más pequeña. Mira, qué padre está. Y ella me dibujó lo que viene siendo el color. Y sobre el color de la acuarela hice yo esa... La bota esta. Y se llama la bota de Sofía. Entonces esa es de ella, tampoco está a la venda. Y esto está padre porque es una serie de personajes. Sí. Hay mucho oculto aquí. ¿No? Lleno de íconos, de símbolos. Me encantan a mí meterle mucho símbolo y mucho elemento a la obra. Está padrísima, ¿eh? La hace muy entretenida, la hace muy seductora, te llama la atención, te cuenta algo. ¿No? Le puedes buscar significado al personaje o a la historia. ¿No? Entonces es muy llamativo, ¿no? Este, perfecto, perfecto, ¿no? Muy padre. Gracias. Pues, ¿qué más, gente? ¿Qué más quieren conocer, preguntar? ¿Qué más quieres saber? Vamos a... Miren, vean. No, es que no me pregunten mi peso. No, no, pues eso no afecta, ¿no? Oye, este, vean. Les voy a levantar aquí la toma para que vean la mesa. ¿Cómo es el área de trabajo? Bueno, que no es de trabajo propiamente, sino es el respirador donde... Igual, mira, me pongo a jugar. A ver, ojéanos aquí esta... Mira, este eres tú, mira, te dibujé hoy temprano, mira. A la may, es un cubismo mío. Guau. Fíjate, te lo vas a llevar de regalo. No, pues gracias. Vas a tener un lastre en tu casa. Lo vas a cuidar mucho. Porque quién sabe cuánto puede llegar a hablar con el tiempo. Eso es todo. ¿Cómo es el proceso? Pregunta Mari. ¿Cómo es el proceso para mandar a hacer una obra? ¿Te refieres a algún pedido, a solicitar algo, Mari? ¿Te refieres a eso? Mira, mira, Mari, no hago comisiones per se, o sea, de que tú me digas, mira, ¿puedes hacer esto o no? Lo que sí es que veas lo que hago y si hay una obra que te enamore, que te guste y me quieras más información, con todo gusto te la proporciono. Si es sobre el mismo tema y el mismo estilo que estoy manejando, encantado te hago una comisión. Claro. Entonces, sí tendríamos que hablar y acordar. Que yo creo que, yo creo que si te preguntan algo es porque están viendo lo que haces y va a estar sobre el mismo estilo porque le está gustando. Claro, o sea, por ejemplo, si estoy ahorita con el tema religioso y me dicen, oye, ¿me puedes pintar una trinidad? Ahora, por supuesto, ¿no? Con el estilo que estoy manejando y sobre el tema que estoy manejando. Claro que lo hago, ¿eh? Con todo gusto. Me dice el Horacio que para que valga más que me lo dediques. Así que ya, ya, qué barro, ¿no? Y luego de ahí me voy a ir al Cesareti Galería en marcarlo porque... Totalmente. A ver, vamos a ojear estos borradores, a ver, ¿qué tienes aquí? Mira, estos salen cuando estoy aquí afuera. Calentando músculo. Fumándome, fumándome un puro y empiezo a calentar el músculo, pero quedan obras bastante buenas. Mira, aquí estamos, aquí estamos con un cubrebocas, ¿no? A ver, pregunta el Horacio. Él está conectado, ya ves que está conectado en México con... Que si le estás pintando un cuadro para Ailín Mujica. Dile que lo estoy pintando ya. Ya está casi listo, mi querido Horacio. Me ha llevado mucho tiempo porque se mezclan mis sentimientos ahí, Horacio. Oye, qué padre. Y acá tienes también todas estas hojas de borrador. Estas son grabados. A ver, vamos a ver los grabados. Bien, vamos a ver los grabados. El grabado es el siguiente. Se agarra un minolio. Vamos a enseñar un minolio. ¿Para qué? Porque me ha preguntado mucho la gente. Sí, sí, claro. ¿Qué estoy haciendo? Porque uno da por sentado que la gente sabe. Sobre el minolio se hace un dibujo. Y con esta gurbia... El minolio es como una película gomosa, así como plástico. Ajá, como con lo que tapizaban, ponían piso antes en las casas, ¿no? Con volumen así, que era como desplazo. Entonces se va escarbando. Y vas haciendo las texturas. Voy a ponerlo así un poquito a contraluz para que se logren apreciar bien. Ahí ven los gordos. Esto, esto se entinta con color negro. Lo que ven ustedes es blanco, se queda blanco. Porque no le llega la pinta. No le llega la pintura. Y lo que ven negro es lo que va a marcar de negro al momento de meterlo en la prensa y hacer las impresiones. Entonces, se hace un tiraje de cierto número de impresiones iguales. Y sale esto, miren. Yo en este caso, sobre este grabado, hice 33. ¿No? Entonces son 33 obras iguales. Ok. Entonces ahí la serie va. Uno de 33, uno de uno, uno de dos. Entonces, la una de 33. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué se hace este tipo de obra? Porque son muy, las puede adquirir la gente. O sea, yo sé que a mucha gente le puede gustar mi trabajo, pero no tiene para comprar un cuadro de este tamaño. Pero quiere tener algo mío. Esta es la mejor opción que puede tener. Porque es una obra que es menos costosa. Claro. Y que la puedes adquirir. Y tienes algo mío, ¿no? Claro. Arte en tu colección. Manejas un original. Manejas un original. Así es. Viene mi firma. Es un original. Y es una manera de ir introduciendo al arte, de irte acercando. Hay gente que se dedica a coleccionar pura gráfica, ¿no? Y te piden el mismo número de todas las obras que compras, ¿no? Hay gente que me, por ejemplo, el gallo, el gallo negro me dice, oye, yo quiero la 17, ¿no? Es su número. Es su número, ¿no? Entonces, el tener una obra, pues, con su número, le digo, oye, qué padre, colecciono todos los números de 17, ¿no? Y ya le das una temática, aparte, una doble temática a la colección. Exactamente, ¿no? Entonces, para mí, yo hago 33, porque el 33 es un número que tiene mucho significado para mí. Y me dicen, oye, ¿y la 33? Ah, esa cuesta más cara, le digo, ¿no? Porque esa es la última, ¿no? Ok. Preguntan que si cuánto cuestan, en qué rango. Cómo defines el precio, pues, se me hace complicado, ¿no? Entonces, cómo se define el precio, sé que, por ejemplo, estas que mencionabas, que son un grabado, puede ser mucho más alcanzable, mucho más accesible, por alguna manera, por el tipo de producción que tiene, a una obra original que es única. No me gustaría manejar precios ahorita, porque... Sí, pues, mándenle inbox. Mándenme inbox, por favor. Trabajo con galería en la ciudad de Mérida. Yo también tengo la posibilidad de vender obra directo, pero sí, ahí mándenme un inbox, ¿no? Para decirles en qué rango. Bueno, Karina, ya sabes. Si tú me dices cómo sacas el costo de tu obra, cada quien lo maneja como quiere, ¿no? Pero es la hora que te lleva trabajando, ¿no? El tiempo. Te pones un sueldo de cuánto vale tu hora de trabajo, el material que utilizaste, porque pues si usas material bueno, pues obviamente va a ser más caro. Claro. Y si la obra fue publicada, si la obra fue... Más reconocida. Si ganó un premio a esa obra, si hubo una buena crítica sobre esa obra, todo eso va incrementando el precio. Es muy subjetivo el proceso, como los vinos, te puedes comprar un vino de 100 pesos la botella y una botella de 20 mil pesos también. Así es. Sí, no necesariamente la obra de 20 mil pesos va a ser mejor que la obra que te costó mil pesos, ¿no? Claro. Es que te guste, es que te conecte. A ver, yo cuando compro arte soy un cazador de tesoros. Me voy por tu artista y a mi ojo, el que yo digo, este me gusta, y me he encontrado unas piezas increíbles por 500 pesos, ¿no? Sí, claro. Que dame tres, ¿no? Porque yo sé que vas a llegar súper lejos, ¿no? Y que además donde las pongas te van a llenar muy bien un espacio, van a armonizar, van a... No deja de ser una obra que te decora la casa, pero también te decora tu alma y tus sentimientos, ¿no? Entonces es como una canción, ¿no? Oye, bueno, ya nos estamos acercando al final de la charla. Supe por ahí, platícanos, porque me tocó ver en la cubiella unas botellas de edición especial con un gráfico de lastra. Pues mira, tuve la oportunidad de trabajar con Jorge Rivas ahí en la cubiella y... hice una botella que lleva una etiqueta conmemorativa del tercer aniversario. Que es la churea, ¿no? La churea de ellos. Que trae todos los elementos respectivos al bacanora que ellos hacen, ¿no? De cuándo empezaron, a qué temperatura se hace la penca, etcétera, ¿no? Y aquí trae una pequeña semblanza de lo que es. Y salió esta botella, 639 botellas que volaron de los aparadores. ¿De veras? Sí, fíjate, ahorita ya no hay ninguna. Te van a pedir la segunda edición. Esperemos que así sea ya. A ver, Rivas, si me estás viendo ahí los de la cubiella. Se lo vamos a mandar al Jorge y al Javier para que lo oigan de propia voz. Voy a trabajar con ustedes, creo que funcionó muy bien. Y pues si te fijas la etiqueta, mira. Miren, ahí vamos a buscarle el gráfico, el ángulo para que no refleje la luz. Es como metálico el papel. Sí, de hecho, el sentido era que reflejara la luz por los colores. Mira la cola como. Sí, no, está padre. Además, así como tornasol. Ajá, quedó padrísimo, ¿no? Muy padre. Y aparte el bacanora, pues, es nuestro orgulloso. Hombre, hombre, claro. Por lo que nos quitamos la gripa. No, totalmente. No hay resfriado que aguante dos caballitos de bacanora. Pues muy padre todo. Y pues ya estamos en las últimas. Además, una última, el Horacio que dice que nota un fuerte contenido religioso en las últimas obras. Totalmente. Que porque, que te inspira o que te mueve a esto. Totalmente. Mira, en búsqueda de qué andas. No, yo creo que, no de búsqueda. Yo creo que es como, es un tema, yo crecí en una familia católica casi fundamentalista, ¿no? Ajá. De gran arraigo. Y yo siempre fui muy irreverente en ese sentido. Me gustaba meterle la duda a mi abuela y hacerla. Eras controversial. Totalmente, ¿no? Entonces, es como una manera de reencontrarme con esos momentos, ¿no? De sátira y de ironía que manejaba para hacer enojar a mi abuela, ¿no? Ajá. Y es, por así decirlo, mi visión de lo que pudo haber sido en aquellos tiempos de Jesús aquí en la tierra, ¿no? Ajá. Entonces, es como sacar aquellos momentos que yo disfrutaba con mi abuela y con mi familia al ser irreverente y hacerles esas preguntas incómodas, ¿no? Ajá. Por eso traemos ese tema, ¿no? Y de aquí ubicamos a otro, y de aquí a otro. Ya ves, Horacio. Mejor, mejor cuando andes en Hermosillo, nos avisas, abrimos una botellita y platicamos. Porque la historia puede ser muy larga. O sea, unos, unos, unos deliciosos cortes y unas papas. Al cabo que no les gusta, no les saben. Oigan, bueno, pues como ven, esto está muy interesante, pero pues como todo, principio, tiene que llegar a su final. Así que, vamos a saludar, vamos a despedirnos. Pasamos un muy buen rato platicando aquí con Lastra. Aquí anda, dice, aquí anda. Sí, pues ya te lo aventaste muy bien. Que si cuando la abrías. No has vuelto, pues. ¿Qué pasó, pues? Nomás te la quieres llevar ahí encerrado. Puro DF, puro DF, es que ya, ya, ya migró para allá, pues ya. Entonces, bueno, nos vamos a estar viendo. Muchas gracias por habernos acompañado una vez más en las charlas de Tu Casa Nueva. Esperemos próximamente tener otro, otro buen encuentro con más talentosas personas de Sonora, de Hermosillo. Y nos seguimos viendo. Gracias. Pásenla bien.